Gracias por ver el video Y esperando que estén teniendo todos un excelente día Ok, y cuéntanos un poquito mi querido friend Cuéntanos un poquito de qué ha pasado Porque queremos saber y conocerte un poquito más Vamos, entonces platícanos un poquito De cómo ha sido todo lo que has hecho Cómo ha empezado tu carrera Pues bueno, el gusto por la música viene desde mi familia A la cual le mando un saludo, espero que me estén escuchando Porque tiene un rato que no los veo Porque bueno, yo de nacimiento soy de la Ciudad de México Pero viví nada más dos años Crecí en Tlaxcala En un pueblito que se llama Huamantla, Tlaxcala Que está enfrente de una montaña que se llama La Malintzi Entonces bueno, ahí viví mi infancia Hasta como los 9, 10 años Luego mi familia se mudó a Cancún Ahí fue donde estuve en la secundaria Que fue donde tuve mi primer banda Y bueno, después de eso estuve también Bueno, pues tocando Ensayando seguido Y a partir de ahí empezó como ya más a desarrollarse Un poco más en privado Porque en la banda tocábamos covers Entonces cuando yo estaba más como encerrado en mi cuarto Escribiendo y me ponía como ya sin pena Como a interpretar yo mis canciones Y así, ¿no? Que me ha costado un trabajo Porque son esas canciones que ya están llegando Yo tengo 29 años, ¿no? Entonces ahorita ya están llegando como una A una conclusión todo este como ciclo Y vaya, ya estoy como Porque soy un perfeccionista empedernido Entonces de repente me cuesta trabajo terminar las cosas Y a veces de repente también dejo fluirlas Porque hay cosas como de repente Que no están mucho en mi control Porque por ejemplo esto de la grabación Me llegó muy de sorpresa Porque un amigo me propuso grabar Al quien le mandó un saludo, Giancarlo De Baby Demon Records Y bueno, él me propuso como grabarme Y me dijo A mí me gusta grabar cuando le caes en mi casa Y así se armaron las canciones Y fue cuando yo dije Ahora es cuando compartirlas en las redes Y ya empecé a manejar como Iba a manejar 8 canciones acústicas Y he regalado hasta ahorita 3 Esta que escucharon que se llama Siempre he querido tener Una casa del árbol es la primera Y bueno, como les decía Estuve... Esta canocita de Disculpe que me interrume Esta canocita de Siempre he querido una casa del árbol ¿Hace cuánto la compusiste? Esa es como de las más actuales El riff del final Lo que escucharon en la guitarrita del final Eso fue como lo primero que me llegó En el sentido como de Que lo apunté en una libreta Para que no se me olvidara ¿No? Porque de repente lo grababa O hacía grabaciones en la computadora Y siempre queda eso Que se te borran los archivos O que se formatea Y todo un show Y de repente pues se pierden archivos Porque pues no los Respaldas Y básicamente Pues preferí apuntarlo A la antigua En una libreta Para como tenerlo Respaldado en papel Y pues así Como recordé esa parte Y después quise hacer un Un como Intro de cuatro acordes Muy tipo como Lo que se usaba En pues No sé O sea algo sencillo Solamente No algo pegajoso Quería hacer algo pegajoso Con cuatro acordes Y lo hice muy rápido Y eso fue lo que me salió Órale Pues la verdad es que Suena bastante Bastante interesante Ah muchas gracias Está muy padre A mi en lo personal Me gusta mucho tu música Ah muchísimas gracias No en serio Tuve la atención De escucharlo mucho antes Y este Y si la verdad La verdad es que No he tenido mucho Mucho tiempo Para ir a todos tus eventos Pero cuéntanos un poquito Cuéntales este Por ejemplo a la banda Este Donde te puede localizar Oír un poquito más De tu música Claro que si Estamos en las redes sociales En Facebook En Twitter En SoundCloud En Youtube Todo así En cualquier buscador Me encuentran como Efren Serrano Alfaro En Facebook Estoy así como Efren Hay dos perfiles Efren con acento Es el personal Efren sin acento Es el exclusivo Para la música Cualquiera de los dos Está bien Me pueden agregar Y en los dos También comparto Información al respecto De mis presentaciones Me he estado presentando Seguido así En lugares que ofrecen Música en vivo O negocios que están Pues ya emergiendo O que ya tienen Un año O año y medio Y que están así Dándole duro Y como todos Tratando de salir adelante Y pues me he estado Presentando en lugares locales A los cuales les agradezco Muchísimo Y bueno Para terminar de contarles Un poquito después De cuando estaba en Cancún En la secundaria Tuve mi primer banda Estuve un rato con ellos Con ellos crecí Este Pues porque me presenté En muchas partes con ellos Después tuve otra banda Y también estuve un rato Presentándome con ellos ¿Cómo se llamó Tu primer banda Mi querido friend? Mary Gold Porque éramos fans De Nirvana Y de De Marilyn Manson También Pero nos decían Los Nirvanos En la secundaria Y la banda de los tenis Iguales porque todos Teníamos converse Y después como que Llegó otra vez El boom de los converse Entonces los que se burlaban De nosotros en la secundaria Los veíamos ya como Con sus converse después Entonces estuvo muy irónico Eso Y ahorita todo el mundo Los usa ¿No? Ni un portal género Ni nada La marca se hizo De un buen bar ¿Verdad? Si Y bueno Después de eso Estuvimos Como te decía Presentándonos Varias veces Y luego ya Como que hubo la ruptura Como en todas relaciones De repente pasa Todo lo que comienza Termina Y bueno Afortunadamente Hubo un aprendizaje Y un crecimiento Con ellos también Y pues siguen siendo compas Afortunadamente Sigo teniendo el contacto Con ellos Después tuvo otra banda Que se llamó Bolena Que ellos también Siguen ahí sonando En Cancún Los Bolenos Les mando un saludo Y después ya En 2010 Fue cuando Me vine para acá Para San Luis Porque mi hermano Estaba aquí Y me hablaba Y me decía Que agarrara Mi amplificador Y mi guitarra Y que pues Que agarrara también Mis Pues mis ganas De De partir el Cascarón Y lanzarme ¿No? Entonces me vine para acá También es un poco difícil ¿No? O sea Tener que como que Como de arte Llegar a un nuevo lugar Y también este El hecho de que Tú no conoces a mucha banda Ni mucha gente Dentro del medio Porque realmente Parte de la mente musical Pues es este Como que muy de Te conozco Nos conocemos Vamos a hacer esto O sea Es muy relacionado Con la gente ¿No? Con la convivencia Entonces venir de fueras Pues es un poquito difícil Mi friend Yo creo que sí Las debe haber batallado Un poquito ¿No? De hecho Cuando llegaste aquí Yo me acuerdo Un poquito Que andabas por ahí Tocando en los camiones Claro Todavía Todavía Un saludo A toda la banda De los camiones A los operadores A la gente Que me apoya Porque de verdad Es un Es un Pues Es un motivador Un motivante Para mí De repente Que haya esa respuesta De la gente Que ni siquiera De repente Están como cruzados De brazos Y así como serios Y luego te empiezan A escuchar Y te voltean a ver Y igual Y no te ponen Mucha atención Al principio Y luego ya después Al final Cuando pasas Pues ya Te dan dinero Y es así Como sorprendente ¿No? Alguien que ni siquiera Estaba ahí Para escucharte Y ni siquiera Estaba ahí Para verte En ese momento Como que lo convences Y que aparte de todo Te saque dinero De su bolsa Que ahorita Pues la situación No es tan fácil ¿No? Sí De hecho Si teniendo Que yo también Por ahí de mis De mis tiempos Cuando yo era joven Por ahí también Tocaba en los camiones Y está muy padre La experiencia La verdad Pues bueno Una hay que Difícil también Pero es bien chido Es bien chido Sí Y como dices Es difícil Pero afortunadamente Aquí en San Luis He encontrado Infinidad de amigos Infinidad de banditas Super genial Entonces yo estoy La verdad Muy agradecido Con esta ciudad Que es tan mítica Aparte No tiene tanta historia Y aparte Pues sí Era una extensión De tierra gigante Entonces todo Lo que conlleva En sentido Histórico Para nuestro país Es muy importante Y es El centro de la ciudad No colina Con muchos estados Entonces Es algo que Pues está bien padre La verdad A mí me Inclusive cuando salgo Ya la extraño La ciudad Entonces cuando te pasa eso Con alguna ciudad Está bien padre Supongo ¿No? Sí Claro A mí me encanta San Luis Potosí En todos los lugares Que he ido Soy de aquí Y sigo aquí Y yo creo que Me quedaré aquí Pero la verdad Es que sí Y hay bastante Bastante Gente Gente y cultura Musical Aquí dentro De San Luis Potosí Pero nos estabas contando Mi querido friend Entonces síguenos contando Un poquito más De la historia De friend Cómo llegó Al ambiente musical También aquí En San Luis Potosí Cuéntanos un poquito más Sigamos platicando Claro Cuando llegaste aquí a San Luis Potosí Y yo me quedé aquí a San Luis Potosí Y yo me quedé aquí a San Luis Potosí Y yo me quedé aquí a San Luis Potosí Y un pedicito a los negocios De aquí el centro A ofrecer pues cocteles Y café y demás Y durante ese rato Todavía no me animaba A tocar en los camiones Estaba yo así como En mi casa Tocando Y pues me hicieron Igual como Una vez Una inversión Muy afortunada Me patrocinaron una consola y una bocina Entonces eso me ayudó muchísimo Porque también ya tenía donde tocar mi guitarra eléctrica Y me ayudó bastante Pude grabar también en la computadora gracias a la consola Hice mi primer demo Y entonces lo que decidí es hacer mis canciones Como con batería y bajo midi Que en mi SoundCloud pueden escuchar varias canciones Como Serrano el Faro en SoundCloud Hay varias grabaciones de ese entonces Y a partir de ahí empecé con la idea de conseguirme una grabación Bueno, de estar haciendo la grabación Y después conseguir gente que estuviera interesada en hacer una banda ¿Y hace cuánto fue la primera vez que dijiste Ok, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste tu primera grabación? ¿Hace cuánto tiempo fue? Mi primera grabación Sí, porque yo creo que es un parte de agua Como ahorita lo comentabas Tuviste una aportación de que te dieran un apoyo para una mezcladora Entonces, yo creo que eso también fue una parte de tu motivante Para decir, ok, ya voy a grabar Entonces, como hace cuánto fue Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta Porque grabaste una de tus canciones Porque igual uno se hace, mire, o sea Ya en la de Brayosa estás tocando Y siempre te empiezas a componer algo, ¿no? Pero ya que digas, ok, ya voy a ponerme las pilas Y ahora sí voy a hacer mi primera grabación, ¿no? ¿Cuándo fue mi querido friend? Pues mi primera experiencia haciendo eso Era con un cassette y con dos grabadoras Por ejemplo, primero Como la grabadora tenía micrófono Ponía un cassette y le apretaba rec Grababa algo, ¿no? Por ejemplo, le pegaba a la cama Como haciendo la percusión Me ponía unos audífonos Primero empecé a grabar covers Me ponía unos audífonos Y como trataba de reproducir la batería con mi cama Con unas baquetas Y grababa primero eso Luego ponía el cassette en otra grabadora Le daba play como para que sea el Pues el playback Y luego encima de eso le volvía a apretar a otra grabadora Porque usaba dos grabadoras Entonces le apretaba a la otra grabadora rec Mientras la otra reproducía lo que ya había grabado Y grababa encima de eso Entonces estaba haciendo como mi multitrack así Y me acuerdo que también un motivante muy fuerte fue que mi abuela Que en paz descanse Mi abuela paterna Estaba en el cuarto de junto Y como estábamos en Cancún en ese entonces Y había como un hoyo en la pared con un ventilador Porque en el otro cuarto había aire acondicionado Entonces prendías como ese ventilador que estaba entre las dos paredes Y pasaba al otro cuarto también como lo del aire acondicionado Como para ahorrar mi hielo Y vaya cuando estaba tocando Se escuchaba en el cuarto donde estaba mi abuela En ese entonces que nos olvidó visitar Y me acuerdo que ella me decía Síguele mijo síguele Se escuchó muy bonito A pesar de que cantaba de la frega El apoyo a la familia no debe faltar Bueno este Vamos a mandar a esta cancioncita Mi querido Efren Venga Y ahorita al regresar Nos vas a hablar un poquito también de esta canción Es que bueno vamos a mandar esta rola Y espero que les guste a toda la banda Recuerden nuestras páginas Es www.enlaceradio.mx En facebook estamos como enlacesdir Y en twitter igual como enlaceradio Este yo soy Hermenio Flores